Músculo semiespinal de la cabeza. Este músculo va a originarse en las transversas y el proceso articular entre C3 y T6. Tenemos C3, C4, C5, C6, C7, T1, T2, T3, T4, T5 y T6. Desde estos puntos de origen va a insertarse en el hueso occipital, en la parte posterior, claro, bajo la línea nucal superior. ¿Qué función va a tener este músculo? Vamos a ver que si hay una contracción bilateral va a tener un movimiento de extensión. También si es unilateral va a haber una flexión lateral o inclinación de la cabeza, de la columna cervical. Y a nivel torácico también va a colaborar en la inclinación a nivel torácico de las vértebras torácicas altas. Este músculo va a estar inervado por la rama dorsal primaria de raíces C3 y T6. Y la vascularización la aporta la arteria cervical profunda, la arteria intercostal posterior y las ramas superiores de la arteria lumbar. ¡Gracias!